¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar el día de hoy sobre los servicios que nos brinda Oportunidades Continental. En la plataforma de Oportunidades Continental vamos a encontrar dos servicios, entre ellos son Entrevistas Simuladas y Asesorías en línea. Vamos a empezar con el primer servicio que es Entrevistas Simuladas. En la parte superior de su pantalla, dentro de esta plataforma, vamos a encontrar la palabra Recursos. Al momento de hacer clic, vamos a encontrar estos cuatro servicios, pero en esta vez nos vamos a enfocar en Entrevistas Simuladas. Este servicio les va a brindar preguntas de entrevistas ya grabadas, para que ustedes puedan simular estas entrevistas también grabándose, para tener un buen manejo de la cámara, puedan contestar diversas preguntas, etc. Vamos a empezar. Seleccionar el tipo de entrevista que se desea simular. Aquí vamos a encontrar tres opciones. Uno que es para prácticas pre-profesionales, prácticas profesionales y también preguntas por competencias. Luego, en la bienvenida, poner Continuar. Les va a aparecer un cuadro con la bienvenida y pongan la palabra Continuar. Luego es comprobar si tu cámara, web y el micrófono están en correcto estado. Si se escucha bien o no, también es fundamental la cámara. Como punto número cuatro, puedes elegir preguntas de práctica, ¿no?, para ver de qué se trata este servicio. Les va a aparecer lo mismo que aparece en la pantalla. Una bolita en la parte superior donde está corriendo el tiempo. Al costado va a aparecer una persona que ha grabado ya la pregunta, que en este caso va a ser el entrevistador. Y en el cuadro negro, pues, va a aparecer tu rostro, donde tienes que mostrarte, ¿no?, seguro. Y también encuadrar bien. Como punto número cuatro, vamos a poner Comenzar la entrevista. Cinco, vamos a leer las recomendaciones y vamos a colocar clic en Comencemos. Seis, Contesta las preguntas. Recuerda que tienes dos minutos por cada una que aparezca. Son cinco o seis preguntas que se van a realizar, dependiendo al tipo de entrevista que escojas. Luego, al concluir estas preguntas, vas a colocar Solicitar comentarios para que se te brinde una retroalimentación adecuada. Por ello, tienes que escoger ahí diversas colaboradoras que están en la parte inferior. En este caso, puedes escoger mi nombre, que es Maylin Contreras, y de esa manera te haré llegar la retroalimentación por cada pregunta que has grabado. Tres, en otros destinatarios, puedes considerar diversos correos electrónicos. Puede ser el tuyo o también un correo personal. Cuatro, por último, vamos a hacer clic en Enviar. Y durante la semana se va a enviar la retroalimentación que has solicitado. Con esto estaríamos concluyendo el servicio de entrevistas simuladas. Vamos a entrar al segundo servicio, que es Asesorías en línea. Estos servicios nos van a brindar una orientación en diversos temas que ustedes deseen. Vamos a ver. Igual, al ingresar al sistema, a la plataforma de oportunidades continental, en la parte superior vamos a colocar clic en la palabra Orientación. Luego, se va a abrir este cuadro y colocamos Solicitar nueva consulta. Tenemos cuatro tipos de asesorías en línea. El primero es asesorías para entrevista laboral. Luego es asesorías en herramientas de empleabilidad donde podemos hablar de diversos temas, como Curriculum Vitae, entrevista propiamente dicho, LinkedIn, etc. Marca, imagen personal, aspectos que ustedes consideren necesarios para que son herramientas de empleabilidad. Luego, por último, es prácticas pre-profesionales y también revisión de entrevistas simuladas. Si ya pasamos este servicio de entrevistas simuladas y te llegaron la retroalimentación, pero hay alguna duda, podemos utilizar este servicio y ahí nos englobamos y hacemos una buena retroalimentación. Seguimos con este procedimiento. Colocamos el tipo de asesorías que se desea brindar, los cuatro que se mencionó en la parte superior. Elegir los posibles días que se requiere la asesoría. Las asesorías normalmente son de media hora. Entonces, escogemos el día, la hora y seleccionamos luego la persona que se desea. Luego, ponemos consultar disponibilidad. Recordemos eso. Elegir la hora y hacer clic en el nombre del o la asesora que está disponible en el momento que tú también dispongas de tiempo. Al momento de ya confirmar la consulta o la asesoría, verificar los datos, como la fecha y hora que has elegido. Si se desea colocar una nota también adicional, lo puedes hacer. Y por último, ponemos clic en enviar solicitud. Ahí te va a llegar un correo electrónico a tu correo institucional y también al o la asesora que has escogido. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias.